Los mejores músicos Voy rolando por la gran ciudad Viendo a miles de gentes pasar Unos van sonriendo Otros van muy serios Y otros van corriendo Como queriendo escapar De pronto ve a los niños Que en la esquina están Pidiendo pa' un taco Pidiendo pa' un pan Sus caritas reflejan La necesidad Y el vacío que se siente Cuando tú no estás Mira, Víctor, aquí nos encontramos Víctor, mira quién está con nosotros Mi estimado Alex Qué gusto saludarte Aquí en el Lunario seguimos Transmitiendo con Alex Lora Mamá, ponle a la computadora Pero está saliendo el trío Ahorita Oye, qué emoción para ti Tu amigo con Laureano Brizuela Este sí que es Tiene historia Esta es la bandera de México En la música de rock No hay otro Ya estamos planeando Ya estamos planeando Ya estamos planeando que vamos a hacer Un blues que compuso el maestro Para meterle ahí Blues con rock and roll ¿No es así, maestro? Va a ser un orgullo hacerlo con él De verdad Acá también aquí nos encontramos Mira nada más Qué cuanteto Qué cosa tan bonita Y tan hermosa Quinteto Quinteto No es nada fácil Y muchísimas gracias Por la participación De verdad Para todos los músicos mexicanos Es un privilegio Un honor tenerlos aquí A ustedes Y que engalanen este evento Más perdido que el sol Más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar Más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente Cuando tú no estás Cuando tú no estás Hay que defender este tipo de movimientos Hace rato, antes que llegaras tú Ya va a cumplir 100 años Esta mecánica de las Big Bands en el mundo Y que casi después de un siglo Siga sonando esto Es una maravilla Como el caso del rock Lo máximo Lo máximo Cuánto tiene 70 años, 80 años Empezó en los 50 Así es 70 años 70 y pico de años Y los que le faltan todavía Y que les parece Si nos despedimos diciendo Adelante Diciendo La música en vivo Siempre es mejor Y que viva el rock and rock Y que viva el rock and rock Y que a ver el rock dead ¡Gracias! 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 Amigos, continuamos y de verdad armando con estas extraordinarias luminarias que tenemos este día. Estamos muy contentos, pero en primer lugar tener a un gran cantante y empiezo de mi lado derecho con Gabriel Salas, quien lleva 20 años de carrera, pero ha estado 4 años ya con la Big Bang Jazz de México y tiene una voz extraordinaria, es compositor. Bueno, es una caja de sorpresas. Gabriel, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Lunario con la Big Bang Jazz de México, con la mejor música del mundo. ¡Gracias! ¿Dónde te podemos escuchar aparte de la Big Bang Jazz? No, por eso me quedé aquí, me quedé así, no. Congelado. Esta belleza de mujer que la conocemos desde muchísimo tiempo y nos da mucho gusto que siga, que siga, 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 siga y que esté triunfando. Nelly Burguet, bienvenida, Nelly. Para mí es un placer de verdad estar aquí con ustedes, mi familia, verdaderamente ustedes me vieron crecer, vieron todo este largo camino y pues bueno, ahora con Gabriel Salas que estamos con esta canción de Bésame Mucho, que la hicimos versión Big Bang Jazz y bueno, traemos igual, hay otros proyectos que próximamente los van a ver, entonces estamos muy, muy felices de estar aquí esta noche en el Lunario y bueno, con gente tan maravillosa, tan talentosa y sobre todo colegas que hace muchísimo tiempo no veíamos. Vamos a escucharlos, no? Yo creo que sí, lo que la gente ya quiere es escuchar música, no? Claro, por favor, vamos. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a ver, no? Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a ver, no? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última mañana. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame. Mucho Como si fuera esta noche La jude La jude Bésame Bésame Mucho Ya tengo miedo a perderte Perderte Descubre Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo a perderte Perderte Después Que tengo miedo a perderte 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 Después Las Más 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 Y aunque a veces me hagas falta Me sumo de lo que viví a tu No sé que lo muestro ya se fue Y la fuerza de mis manos se agotaba Y aunque a veces te cargamos tantanita Tenernos solo eras Pero si alguien me pregunta si te quise Nada más sabré decir que te adoré No aceptar que te tardes y te cruces Y si te sustituya tal cual confié Pero si alguien me pregunta si te quise Nada más sabré decir cuánto te amé Contaré que alguna vez fuimos felices Y nadie aquí puede encontrar Nunca tu te suicida Decidiste Pero si alguien te quedó Entonces si te Affairs ¡Gracias! 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 artística. Sí, sí, definitivamente, no es lo mismo acompañar de repente las canciones que cantas con una guitarra y voz y un piano, a que de repente viene como si fuera todo un ejército de músicos, pues no sé si alcanzan a escuchar, pero se pueden dar cuenta de la potencia que tienen, entonces de que llega el mensaje, llega de alguna manera. Claro, y el cuerpo lo siente, totalmente. Definitivamente, de eso se trata, de todas esas sensaciones, viendo, hacemos una canción que le pedió el arreglo al maestro Ernesto, de Hep Albert, la de These Guys In Love With You, que Sammy Davis Jr. comenzó haciendo un arreglo, donde comienza desde el bajo, uniéndose con el conteo. Hasta que suenan en puro suelo. Qué bonito llevan el ritmo, muchachos. Gracias. Este guys in love with you, yes, I'm in love, who looks at you the way I do, when you smile, I can tell, we know each other very well, how can I show you, I'm glad. I got to know you, I got to know you, I got to know you, I heard some talk, they say you think I'm fine, yes, I'm in love. Who looks at you to make you mine, tell me now, is it so, don't let me be the last to know you, No me, my eyes are shaking I don't mind, my heart keep breaking Cause I need your love I want your love Say you're in love, in love with this guy Y sopla suavecito el maestro Hugo La, 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 la Los are you to make you mine Tell me now, is it so Don't let me be the last to know you Know my, my heart's all shaking I'm sweating I don't mind, my heart can't break up I need your love I want your love Say you're in love In love with this guy If not, I will die Do you remember that? Hey This guy's in love with you I'm in lunario love too This guy's in love with you ¿Qué les pareció? Así es como funciona nuestra música en la cabeza Es importante que le des al público ¿Qué opinas tú de la calidad de músicos de la Big Bang Jazz de México Y de la dirección de Ernesto Ramos? Definitivamente otra vez Venimos o vienen de todos ellos De una, de una, de generaciones de músicos De venir de cantar, de tocar con Luis Miguel Juan Gabriel José José Armando Manzanero Nuestro pianista director Miguel Villicaña Es el pianista que durante veintitantes años fue el director de Armando Manzanero Armando Pinaca Percusionista de Luis Miguel De la última gira Ernesto no dejó que se lo llevara el señor Luis Miguel ahorita Por eso está con nosotros Pero imagínate el nivel de músicos que hay Martín, el fundador, era trombonista de Celia Cruz Entonces, cada uno trae una escuela que se junta Que venimos de todas historias, géneros, musicales Y que es la Big Bang Jazz de México Buenas noches ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Start spreading the news I'm living today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake In a city that doesn't sleep And find them king of the hills Top of the heap Top of the heap This little town blues Are melting away I want to be a part of it I know who you are If I can make it there ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tiempo estoy atado a tu ángel y a tu sol Vengo de otros aires pero vivo en esta tierra que abrigó Mi pobre y este corazón Tierra de tetampas, catedrales y paisanes Y un tequila que no alquila su perdedor Y aunque anduve vagabundo por el mundo Por vos México siento este amor profundo Y es que en mi destino mexicano o argentino Hoy tu casa ya es mi casa corazón Brumas de noches de temor Y un sorbo de tu amor me abraza siempre con tu manto Y en tu bolero de llanto Vive en mí aquella nostalgia De arrabales y de tracos Ya no sé bien dónde quiero estar Si soy de aquí, si soy de allá Mi corazón va con tu mano Si tenerte es mi suerte Apuesto a quererte Y me juego por vos Vengo de otros aires Pero vivo en esta tierra que abrigó Mi pobre y triste corazón Tierra de tetampas, catedrales y paisanes Y un tequila que no alquila su perdón Y aunque anduve vagabundo por el mundo Por vos México siento este amor profundo Y es que en mi destino Mexicano o argentino Che, hoy tu casa ya es mi casa corazón Los mejores músicos Los mejores músicos Pues Víctor, segundo programa Un gran éxito Hemos tenido muchos comentarios De la gente que nos ha escrito Por las redes sociales Que le ha gustado muchísimo La interpretación de los cantantes Que vinieron y de las cantantes Y también de los grandes músicos mexicanos Que están en la Big Bang Jazz de México Como bien lo dices Armando Grandes músicos mexicanos Y eso es lo que nos da mucho orgullo Que tengamos tanto talento en México Nos vemos la semana que entra Seguramente con otro proyecto Más interesante, ¿verdad? O igual o mejor Igual o mejor La música siempre será buena Mientras esté bien tocada Así es que yo creo que va a ser igual Nos vemos la semana que entra Hasta la próxima Gracias Ella existió Ella es un poema, el poeta Y en la eternidad los dos A esta triste Como dice la rosa Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches de luna Llegan a suerte Como dice la rosa Estamos siendo felices No oigo esas palmas, palmaestro Hey, 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 hey Yeah, yeah, yeah Hey Que se vea la ola, Raza, quiero ver la ola La estamos exportando de México a todo el mundo Hey, 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 hey que hacen desenseñar a pecar. Y en la eternidad los dos a esta triste... ¿Cómo dice la raza? ¡La, la, la! ¿Estamos siendo felices? ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Que llega la raza! ¡La, la, la, la! La, 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 la. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!